Me siento muy afortunada de pertenecer al programa Aprendamos Todos a Leer. Creo que es una maravillosa oportunidad para nosotros los maestros, pero por supuesto para los niños y sus familias de mejorar en esos procesos de lectoescritura. Hay algo que me ha encantado de la capacitación el día de hoy, que me llevo, y es la manera como podemos conectar ese cerebro que está en ese proceso de aprendizaje con la emoción, con el corazón, con lo que día a día los niños que llegan al aula tienen esos intereses y necesidades frente a su proceso de aprendizaje. Entonces me parece maravillosa esta oportunidad de enriquecernos de estrategias, de recursos, de habilidades para poder hacer de este proceso hermoso de la lectura una gran aventura y un proceso maravilloso para ellos, para sus familias y por supuesto para nosotros. Creo que el equipo es maravilloso, creo que hay esa comprensión y esa confianza para nosotros como maestros de decir, hey, nos podemos equivocar, aquí fallamos, y siempre va a haber un equipo atento, profesional y dispuesto a acompañarnos, apoyarnos, porque nuestro objetivo principal son los niños y las niñas de Manizales. ¡Suscríbete al canal!